Saludos y bienvenidos una vez más al canal EDC, donde profundizaremos en los wargames. Seguimos, continuamos con esta explicación de reglas para el juego D-Day at Omaha Beach. Comenzamos, entramos directamente ya en materia. D-Day at Omaha Beach es un juego en solitario que simula las 12 trascendentales horas del 6 de junio de 1944, cuando las fuerzas anfibias americanas invadieron una extensión de arena ocupada por las fuerzas alemanas en la costa de Calvados de Francia. El mapa. El mapa de juego reproduce la playa de Omaha, un tramo de 9 kilómetros de la costa de Calvados en Francia, donde se produjo la batalla el 6 de junio de 1944. El mapa refleja las mareas de la playa, el pabellón, una solitaria plataforma de tierra, a lo largo del borde superior de la playa, acantilados que separan las plataformas de terreno elevado, cuatro calas, valles, que penetran en los acantilados y llevan al interior y al terreno elevado en el interior de los pueblos. El mapa está representado desde la perspectiva de las fuerzas americanas de invasión por el norte, situado en el borde inferior. Un límite divide el mapa en sectores este y oeste, las áreas nominales de la operación de las divisiones. Estas áreas se separan para la primera y la 29 división americana. Posiciones alemanas. Muchos hexágonos contienen posiciones alemanas. Hay dos tipos generales de posiciones alemanas. Posiciones Windelstahlhelm, que son nidos de resistencia, y posiciones de refuerzo. Cada posición alemana aparece en uno de los seis colores usados en las cartas de fuego alemanas para determinar qué posiciones alemanas disparan en cada turno. Las unidades alemanas se colocan solo en estos hexágonos, salvo que juegues con las reglas de la variante opcional blindados alemanes. Nidos de resistencia. Estas posiciones defensivas preparadas son ocupadas por unidades alemanas al principio del juego. Cada posición tiene un número de identificación histórico. Posiciones alemanas de refuerzo. Estas posiciones pueden ser ocupadas por unidades alemanas de refuerzo, que entran durante el juego. La mayoría de las posiciones de refuerzo tienen una letra o número ID, que consiste en una letra de zona, de la A a la G, y un número de prioridad de refuerzo, que va del 1 al 11, que se usa para determinar cuándo y dónde aparecen refuerzos alemanes. Posiciones de refuerzo en blanco. Algunas posiciones de refuerzo no tienen ninguna ID, por ejemplo el hexágono 10-14. Tales posiciones pueden ser ocupadas por una unidad alemana cuando se activa un refuerzo táctico, o por una acción alemana en el juego extendido. Puntos de fuego alemán y campos de fuego. Los hexágonos que rodean cada posición alemana contienen puntos de fuego que corresponden al color de la posición. Todos los puntos de fuego que procedan de una posición individual alemana se denominan un conjunto como el campo de fuego de la posición. Los puntos de fuego representan tres niveles de fuego contra las unidades americanas. Estos niveles son fuego intenso, fuego constante y fuego esporádico. Recuadro de desembarco americano en la playa. Una fila de recuerdos que apuntan hacia la playa sirve para colocar a las unidades americanas que desembarcan en la playa Omaha. Cada recuerdo está identificado con las iniciales de su nombre histórico en código de playa y un número de un solo dígito. Veamos el mapa ahora con un poco más de detenimiento. Muy bien, pues ya nos encontramos sobre el mapa. Aquí tenemos de momento tres unidades. He puesto aquí tres unidades aleatorias alemanas ocupando sus correspondientes posiciones. Estamos viendo que tenemos dos fichas y una ficha de 75 milímetros. Que es esta de aquí que estáis viendo. Tiene su número 75 en la parte derecha central. Estas fichas las colocaremos lógicamente en las posiciones, en los nidos de resistencia alemanes. Que son estos de aquí. Con este puntito de aquí que nos indica que es una posición de artillería. Esto ya lo veremos un poco más adelante. Ok, aquí tenemos los nidos de resistencia. Que son los que dan posibilidad de abrir fuego sobre las unidades aliadas. Estamos viendo por ejemplo la posición WING 65N. Que a su vez tiene un color rojo. Esto indica que todos los puntos que estamos viendo de color rojo. Son puntos posibles para abrir fuego contra las unidades aliadas. Bien, si nos fijamos tenemos tres tipos de puntos. Tenemos los tipos de fuego intenso que son estos círculos enteros. Estos son fuego intenso. Luego tenemos el fuego constante que son estos. Estamos viendo por aquí. Y luego tenemos el fuego esporádico. Que únicamente por ejemplo en este caso de fuego esporádico de color marrón. Dependiendo lógicamente de cada punto pues tendrá una fuerza. El impacto posible sobre las unidades aliadas. Bien, aquí estamos viendo una posición alemana de resistencia. Aquí tenemos otra con su letra y su número. Aquí es donde llegarán posiblemente los refuerzos. Los refuerzos alemanes. Por lo tanto, desde el inicio de la partida tendremos las posiciones alemanas de nidos de resistencia ocupados por unidades. Pero estas posiciones de refuerzo estarán vacías. Y nos darán la posibilidad de que podamos desplegar los posibles refuerzos sobre ellas. Serán los eventos de las cartas los que nos indican donde colocaremos cada refuerzo que vaya llegando. Bien, vamos a fijarnos ahora en los recuadros de desembarco. Como estáis viendo, todos los recuadros tienen una letra y un número. Esto hace referencia a donde deberemos de colocar según qué ficha. Bien, aquí tenemos una ficha de la primera división. Como estamos viendo, nos está indicando que esta ficha debe de entrar en el cajetín FG5. Por lo tanto, lo colocaríamos en su correspondiente recuadro de desembarco FG5. Este sería su punto de partida. Y, lógicamente, la dirección donde está apuntando este cajetín es lo que nos indica por dónde deberá de entrar la ficha. Sería por aquí. Lógicamente, las corrientes marítimas, a la hora de chequear esos desembarcos, nos pueden hacer que las fichas sean desplazadas al este o al oeste. Os recuerdo que el mapa está colocado según llegan las unidades aliadas. Como estáis viendo por aquí, el sur sería el norte, que estamos viendo en nuestra imagen. El norte sería, lógicamente, el sur. El este sería la izquierda. Y el oeste sería la derecha de la imagen. Por lo tanto, si esta ficha entra en FG5 y sale un evento de carta que tiene que desplazar dos recuadros al este, lógicamente, nos moveríamos así. Pic, pic, y entraríamos en la playa. El indicativo que nos hace referencia a dónde debemos de colocarlo está justo abajo del símbolo OTAN. Esto lo vamos a ver, lógicamente, cuando expliquemos las fichas. Las piezas del juego. Las 352 piezas del juego consisten en unidades que representan a las específicas fuerzas militares americanas y alemanas y marcadores que se colocan sobre las unidades, casilleros o en el mapa para indicar información o estado. Los rasgos de las unidades americanas y alemanas son diferentes. Por ejemplo, solo las unidades americanas tienen pasos y solo las unidades alemanas tienen un lado oculto. Las unidades americanas. En este ejemplo vemos una unidad americana a su fuerza completa. La designación. El símbolo del bando. La fuerza de ataque. El turno de llegada. Y el recuadro de desembarco en la playa. Veamos ahora otro ejemplo de la fuerza reducida. Aquí vemos la fuerza reducida de ataque. Tipo de unidad. Y las armas que lleva. Vamos a ver ahora un ejemplo de las unidades blindadas americanas. Con su fuerza completa, el número de pasos, fuerza de ataque y el alcance. Vamos a ver ahora esta misma ficha pero en su fuerza reducida. Vamos a ver ahora un ejemplo de una unidad alemana WIM. Tipo de unidad. Armas americanas requeridas. Y fuerza. Vamos a ver la trasera de esta misma unidad. Calibre de la artillería. Veamos todo esto sobre el mapa. Muy bien. Vamos a suponer que tenemos esta posición. Vamos a buscar una ficha de artillería. Porque esto, el WIM 62S es una posición de artillería. Vamos a colocar esta posición, esta ficha de 75 milímetros. 75 milímetros, como estáis viendo, nos indica en su lado derecho. Ok. Pues tenemos esta posición alemana con una ficha de 75 milímetros. Vamos a suponer que vamos a entrar en un combate. Nos acercamos con una ficha de infantería. ¿Vale? Y conseguimos llegar hasta este hexágono, por ejemplo. Muy bien. Este hexágono y decidimos entrar en combate. Por lo tanto, desde este mismo instante, desde este mismo instante que decidimos entrar en combate, esta ficha de 75 milímetros debe de darse la vuelta. Y nos dirá, nos indicará, qué tipo de armamento requeriremos para poder infligirle daño. Bien. En este caso nos está indicando que necesitamos PGMG. ¿Vale? ¿Esto qué es? Pues vamos a las tablas de cartas de armas americanas. Aquí tenemos el pequeño ejemplo. Y aquí nos está indicando todas las armas que tiene cada ficha. Dependiendo de cada ficha. En nuestro caso, es una ficha de infantería con su fuerza completa. ¿Vale? Y aquí nos está indicando todos los factores. ¿Vale? Que esta ficha de infantería americana dispone con su fuerza completa. ¿Vale? Estamos viendo que tenemos vasoca, VG, rifles, blowing, tenemos también la demolición, morteros y radio. ¿Vale? Bien. En este sentido nos está diciendo la posición alemana que para que nosotros podamos causar daño necesitamos VG y MG. Vamos a ver si disponemos de VG y MG. VG tenemos, pero MG no. ¿Vale? En este caso, la MG nos está diciendo, vamos a buscar quién tiene la MG. Nos están diciendo que son infanterías con dos de alcance atacando. ¿Vale? Hay fichas de infantería como esta que tienen un único factor de ataque que se puede llevar a cabo siempre que esté adyacente a una posición enemiga. Pero también es cierto que tenemos fichas de infantería con un factor de alcance también. ¿Vale? En este caso, por lo tanto, necesitaríamos una ficha con un factor de alcance para poder entrar en conflicto o poder entrar en combate contra esta ficha. ¿Vale? Este es el procedimiento por el que nosotros le daremos la vuelta siempre a la ficha, siempre y cuando vayamos a entrar en combate. Bien, supongamos ahora, vamos a hacer un ejemplo, pero con esta ficha de mecanizada. ¿Vale? Como estamos viendo aquí, acabamos de ver a su momento, tiene un factor de ataque, que es 4, y un factor de alcance, que es 5. Esto nos indica que puede estar colocada a 5 hexágonos de distancia de esta posición para poder realizar bombardeo. Vale, la ficha mecanizada tiene las armas siguientes, como estamos viendo aquí, artillería y BZ. Objetivo en alcance de 1 a 3 hexágonos, también tendríamos MG y BR. Por lo tanto, también nos valdría, ¿vale? En el ejemplo anterior que estamos viendo por aquí, para conseguir el arma de MG. Siempre y cuando ataquemos con esta ficha, ¿vale? En un alcance de 1 a 3 hexágonos. Bien, vamos a ver ahora, una vez que hemos visto las posiciones alemanas, cómo funcionan y cómo son reveladas, ¿vale? Recuerdo que estas posiciones, lógicamente, se van a colocar en el mapa sin ser vistas antes, ¿vale? Para, lógicamente, crear esa emoción que te puede generar el intentar atacar una posición y que tengas que darle la vuelta para saber qué tipo de armamento tiene. Bueno, ahí es donde se genera la emoción de este juego. Bien, pues, existen unos marcadores que son los marcadores de profundidad, que son estos. ¿Qué son los marcadores de profundidad? Los marcadores de profundidad siempre son marcadores que se colocan debajo de alguna posición concreta, ¿vale? Esto lo indica el escenario, ¿ok? Vamos a suponer que esta posición de artillería verde, ¿ok? Alemana de 75 milímetros tiene un marcador de posición, ¿vale? Pues, dependiendo del combate, si es un combate o un bardeo, según indique la carta, ¿vale? Este marcador deberá también de darse la vuelta. Primero, lógicamente, le daremos la vuelta. Si es un caso de combate, vamos a suponer que esta está aquí. Por lo tanto, le daremos, lógicamente, la vuelta a esta ficha. El marcador sigue estando sin ser visto. Pero, en un momento dado, las tablas de combate nos pueden decir que este marcador tiene que ser girado para saber qué es lo que pasa. Pues, este marcador lo que va a hacer es que va a aumentar. O, bueno, lo vamos a ver directamente. Nos va a dar una sorpresa al atacante. En este caso, suma un más uno a la fuerza de ataque de la ficha. Ya sería factor de tres. Y, para colmo, nos mete un nuevo tipo de arma, que es NA. El NA hace referencia a la artillería naval. Vamos a verlo en las hojas. Aquí lo estamos viendo. NA es artillería naval. Por lo tanto, nosotros, para poder destruir esta posición, vamos a necesitar BG, MG y, aparte, fuego naval. Por lo tanto, esta posición va a estar bastante dura, porque el fuego naval es una cosa que cuesta bastante trabajo tenerlo. Muy bien, vamos a suponer que este marcador no existe. Vamos a poner otro para ver otro ejemplo. Lo mismo. Entramos en combate, revelamos la ficha, la posición de 75 milímetros. Y tenemos un marcador WING, que nos dice en las hojas de ayuda, o las tablas de combate, mejor dicho, perdón, que le demos la vuelta. Le damos la vuelta y aquí nos genera otra sorpresa. Aparte de BG, MG, nos dice que deberemos de tener también RD y sube su fuerza de ataque a dos. ¿Qué es RD? Pues lo mismo. Vamos a las cartas de armas americanas y nos dice que RD, aquí lo tenemos, es radio. Bien, y con esto llegamos al final de este tutorial, en el que hemos visto, pues bueno, hemos visto el mapa, hemos visto las fichas, algunos que otros marcadores. Y hemos explicado un poquito las posiciones de refuerzos y las posiciones fijas alemanas. Y hemos visto también un poco el tema de las armas, cómo funciona el tema de las armas en este Omaha Beach. Muy bien, espero que os haya gustado este tutorial. Y bueno, en breve tendremos el segundo y así continuaremos como siempre solemos hacer. No quiero irme sin animaros a que os paséis por el blog de EDC y que sigáis como lo estáis haciendo hasta ahora, suscribiéndose al canal de EDC en YouTube. Por cierto, muchas gracias por la cantidad de suscriptores que estamos teniendo últimamente. Un saludo gente y seguimos en contacto. ¡Suscríbete al canal!